Muy buenas a todos mis queridísimos Bernardiasticos, jugueteros del ayer y hoy y bienvenidos a un nuevo super vídeo de Bernie Toys Hoy nos vamos de campo con Playmobil Bueno pues esta preciosa carreta rural con referencia 3735 de Playmobil estuvo a la venta a partir de 1992 hasta que se descatalogó definitivamente en el año 2001 Concretamente esta carreta me la regaló mi hermana hace la pila de años no me acuerdo si fue por un cumpleaños o por mi santo pero desde aquí te invito cariñosamente a que te suscribas a Bernie Toys Bromas aparte, pues como podéis ver la carreta la conservo totalmente completa con todas sus piezas y es muy bonita, la verdad que tiene distintos usos ya que nos puede servir para diorama o jugar a lo que es la granja de Playmobil, el mundo rural o también nos puede servir perfectamente para un diorama del oeste podemos cambiar los personajes o simplemente cambiarle el sombrero al granjero y también incluso para mundo medieval lo que ahora vais a ver a continuación la indumentaria, la ropita de los clips y os vais a dar cuenta que efectivamente simplemente con un cambio de sombrero y tal nos puede servir perfectamente para dioramas de bastantes temáticas de Playmobil incluso he visto fotografías por ahí en las que el relleno de la carreta pues lo han rellenado con paja y hierba natural y queda super guay si empezamos a ver los personajes, pues rápidamente los que tenéis más caras igual que yo os daréis cuenta muy rápidamente que este granjero de los años 90 con esas botitas que se pusieron tan de moda en el diseño de Playmobil en los años 90 para distintas temáticas pues es lo más parecido a Don Pimpón que se despacha en Playmobil los que no seáis de España, pues Don Pimpón era un personaje secundario de Barrio Sésamo en España es bastante parecido si le quitamos el gorro, como os decía antes un gorro de campo de toda la vida pues fijaos que chaleco tan bonito volvemos a lo de siempre dos colores, lisos, unos pocos de detalles y tenemos un clip estupendamente bonito tiene su chalequito, veis, y su jersey verde incluso es de los antiguos, de los que le quitaba o si os acordáis, la armadura se quitaba así con estas dos pestañitas no lo quiero forzar porque no me quiero arriesgar ahora a romperlo pero fijaos que mono queda por debajo es un Playmobil totalmente normal con el torso liso y acanalado, como siempre vale, es un granjero pues muy bonito y puede servir para temáticas del oeste para temática medieval y para la granja, por supuesto y si nos fijamos en el niño o casualidades de la vida es un niño tipo de Playmobil pero bastante, bastante parecido al diseño que ha hecho Playmobil este año para la serie de Playmobil Heidi casualidades de la vida vamos con el refrito podéis ver el diseño de Pedro de Heidi en el vídeo del mercadillo de Zoco Córdoba que os dejo aquí en la tarjeta donde mis niñas se compraron los personajes principales de la franquicia de Heidi para que le echéis un ojo y os vais a dar cuenta que salvando la distancia está inspirado en este clip que la verdad es que es muy bonito y lo que me encanta es la combinación entre el color marrón tabaco y el mostaza queda realmente precioso si os fijáis los caballos son totalmente clásicos de los años 80 y 90 con sus arreos, sus bocados, etc y lo que es el enganche de la carreta el eje central como ya nos dijo nuestro suscriptor Luis María Galán de la Fuente es exactamente igual que el de la dirigencia del oeste u otras referencias del oeste o que han implicado carretas de Playmobil es exactamente la misma pieza al igual que los enganches que simplemente pues bueno enganchando aquí en el agujerito pues lo tenemos ya es exactamente igual estas piezas si se pierden o se rompen la verdad es que es una faena pero se pueden encontrar con relativa facilidad en Wallapop en Ebay se pueden encontrar sin ningún tipo de problema os voy a enseñar en primer lugar todos los accesorios que trae nuestra carreta para luego ver la estructura que es sencilla pero a la vez muy bonita es muy curioso porque trae dos cajones llenos de animalitos veis aquí cuatro conejitos para jugar a cualquier temática y me resulta muy gracioso los enganches de la gallina veis bueno en la gallina podemos poner el otro cajón no pasa absolutamente nada trae dos enganches de los clásicos de Playmobil de toda la vida pero al tener el cajón estos barrotes pues nos queda enganchado perfectamente y se queda suspendido en el aire veis que cosa más graciosa así es que pues nada aquí tenemos la gallinita la gallinita y tenemos aquí un montón de calabazas que transporta nuestro granjero y que ha recogido en su granja la lleva al mercado veis lo vienen bastante ahora más vienen tres marajitas amarillas son bastante grandes y son piezas la verdad que siempre me gustaron por su simpleza pero que llaman mucho la atención también nos acompaña en esta referencia que habéis visto antes este potrillo tan bonito que no cuesta trabajo echar en la cajita una figurita como esta como ya hemos dicho en otras ocasiones y que está súper guay la verdad que mola mucho el detallito así pues puede jugar va con su papá y con su mamá aquí en la en la carreta creo que los niños a diferencia no pueden encajar veis no tienen la moldura hecha de la silla de montar pero bueno sirve aquí para para que juegue el niño con su potrillo que es muy chulo a mi niña le gusta mucho a mi también me gustaba mucho de pequeño me he encontrado en la bolsa zip donde tengo guardado todos los accesorios me he encontrado este perrito me he encontrado este perrito blanco y la verdad es que creo que no es de esta referencia creo porque la caja como no la tengo ya de tantísimos años pues creo que esta pieza no pertenece aquí pero bueno la verdad que me ha resultado gracioso y siempre puedes puedes ponerlo para jugar os voy a enseñar la estructura de la carreta pues trae por supuesto su latiguillo igual que a las diligencias del oeste o otras carretas del oeste para arreglar a los animales veis y lo que es la estructura es muy simple la verdad es que muy simple porque los tablones de plástico de Playmobil la imitación de la madera y podemos desmontarla muy fácilmente tirando de los enganches hacia arriba se puede desmontar aquí también se puede desmontar aquí y lo que nos queda en la estructura que parecen dos escaleras grandes con estos tablones aquí entrelazados ¿veis? podemos hacer otra vez ponerlo ahí está me gusta mucho este detalle de los dos ganchitos ¿por qué? porque aquí le puedes colgar su farol farol clásico de Playmobil solo que este ya no viene cromado como en los años 80 y la sempiterna cubeta del oeste y de la temática de granja que siempre viene aquí y claro pues una ventaja muy grande es que cuando juegas así pues no se te pierde la verdad es que la referencia es muy 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 sencillita pero a la misma vez a mí me encanta es una es una preciosidad y tenemos la suerte de sacarlo por primera vez en YouTube aquí en Bernitois como ya ha pasado con otras referencias de Playmobil y de otras temáticas que ya veremos más adelante Bernitois es el primer canal que sube un monográfico dedicado a esta preciosa referencia porque sé que hay muchas personas que les encanta la temática rural la temática del campo de la granja y el tema de los dioramas y de las exposiciones como por ejemplo mi amigo Josemi del mundo click que muchos conocéis y a los que no conocéis pues os dejo aquí una tarjetita para que os suscribáis a su canal es un coleccionista de Playmobil al que le encantan las exposiciones y los dioramas aquí os lo dejo para que veáis el canal de Josemi y os suscribáis y nada más mis queridos bernardiásticos jugueteros de la ayer y de hoy ha sido un vídeo más corto de los últimos que os he pegado una paliza de 30 minutos pero bueno tiene que haber de todo tiene que haber vídeos cortos medianos pequeños regulares medio pensionista y también de los largos cuando la ocasión lo merece la verdad es que yo que sé yo es que miro esta carreta y es que me embogo es que es una belleza es una belleza como una como una una marca de juguete con tan poquita cosa y con tan poquito detalle puede hacer una cosa tan 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 bonita yo me he jartado jartado es un término muy cordobés de jugar con esta carreta y a de todo a de todo y la verdad que bueno que la tengo con muchísimo cariño bueno pues chicos y chicas muchísimas gracias por estar otra vez más ahí detrás esto es vermitois aquí vamos a jugar seguimos con playmobil y os mando un fuerte abrazo y os deseo una feliz semana para todo